Universidad en tu territorio trabaja con cinco ejes de acción. El primero es la ampliación de la cobertura y la implementación de una política de gratuidad. Es así como más de 27.000 nuevos estudiantes se han unido al sistema de educación superior pública. Además, el 98% de las instituciones de educación superior ya cuentan con el 80% de los recursos proyectados para la financiación de la gratuidad. Estamos comprometidos con los programas del Gobierno Nacional alrededor del Plan Integral de Cobertura y Gratuidad. El segundo eje es el Plan Nacional de Espacios Educativos. Ya se han garantizado los recursos para la construcción de las primeras 25 sedes universitarias que permitirán al país avanzar en el acceso de 500.000 nuevos estudiantes a la educación superior. El tercer eje nos lleva a comunidades como Uribia, El Tarra, Ciénaga de Oro, Tierra Alta, Quibdó, Barbacoas, Inírida y Buenaventura con el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior, ofreciendo a estudiantes de grado 11 la oportunidad de recibir acompañamiento de universidades públicas para ingresar a una carrera técnica, tecnológica o universitaria en el primer semestre de 2024. En el cuarto eje celebramos la transformación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior con la expedición de la Resolución 2265 y el Decreto 1174 de 2023. A través de estos cambios normativos y el incremento de la inversión en el aseguramiento y en ajustes tecnológicos se ha logrado reducir el número de trámites en curso y los tiempos de respuesta. Finalmente, el quinto eje destaca la consolidación de un sistema de educación superior integral, incluyente, intercultural y antirracista. 276 instituciones han adoptado protocolos para prevenir y abordar violencias de género. En el marco de la función preventiva se ha aumentado en 81% la presencia en territorio a través de acciones relacionadas con la inspección y vigilancia. Estos logros son solo el comienzo. Universidad en tu territorio está llenando el camino para un futuro educativo más inclusivo.